Ella declara en el caso del senador Arturo Char y del señor Laureano Acuña. Ambos son representantes de la Costa Norte en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes. Y evidentemente la información que ella tiene o que tiene ahí está relacionada con las familias Char, las familias NAMEL, que son familias que estructuralmente han construido sus monopolios económicos con relación al fraude electoral. O lo que es lo mismo, el monopolio económico ha sido la superficie de los triunfos electorales y de la representación en el Congreso de la República. Ella evidentemente hacía parte de esa estructura y fue elegida incluso en un par de ocasiones al interior del Congreso, que es una vez como representante a la Cámara, otra como senadora de la República. Y conoce a la perfección las dinámicas políticas y sobre todo la construcción de ese fraude electoral. Vándalos, subversión creativa.